Tengo secretos, un amazomar de llantos eternos El frío de mis palabras solo dejan cuentos Que te irisan la piel de lo tático que suena esto Tengo un par de amigos que me dicen Leu, lo siento por no poder aliviarme la mente en el proceso Y este universo de ideas que a veces me sofocan Me tienen un poco obseso Como la idea de volverla a tener Se siente tan solitaria esta habitación La sangre corriendo alrededor Puedes suponer que muero pero no puedes contener lo que siento Se daña mi mente y trato de reponerme Pero no puedes reparar un recuerdo de un ser humano Tampoco pierdo, ey, ey Sin mucha simetría solo me pierdo Soy como el loto que nace del barro Después de una masacre al amanecer Flotando en el atardecer, ey Después de una lluvia, después de sentirme roto Buscándonos por uno, escarbándome mi amor De lo poco que tengo de ella Para hacerle un homenaje Y recordarla para siempre Dicen que la verdad es relativa Que soñar es para gente positiva Que todo lo que haces debe significar Que incluso a veces tu propia arte te llevará A una vida alternativa Solo por soñar, solo por creer Me gustaría volverte a soñar otra vez Pero, pero Tengo secretos Unión a su amor de llantos eternos El frío de mis palabras solo dejan cuentos Que te eriza la piel de los técnicos que suena esto, ey Tengo un par de amigos que me dicen Leo Lo siento por no poder aliviarme la mente en el proceso Y este universo de ideas que a veces me sofocan Me tienen un poco exceso Tengo secretos Unión a su amor de llantos eternos El frío de mis palabras solo dejan cuentos Que te eriza la piel de los técnicos que suena esto, ey Tengo un par de amigos que me dicen Leo Lo siento por no poder aliviarme la mente en el proceso Y este universo de ideas que a veces me sofocan Me tienen un poco exceso Puede menos si me hanßt Oracle Tengo un poco exceso Bien, lo siento Bien... Para la situación T rebuilding Tengo un poco exceso